Y hola que tal mis entrenadores Pokémon, el día de hoy venimos con una nueva estrategia a este, su canal, el canal Petauro, el canal de los videojuegos. Así es que quédense con nosotros y sin más que decir, pues comenzamos. Hoy vamos a estar hablando de un Pokémon muy conocido de primer generación que se acaba de incorporar a esta región con el DLC y con su forma Gigantamax. Su nombre es Blastoise que proviene de las palabras inglesas Blast que significa explosión o ráfaga y Tortoise que significa tortuga. Bueno, creo que es muy evidente de qué tipo es. Blastoise es un Pokémon de tipo agua y sus puntos base son, tiene 79 en puntos de salud, 83 en ataque, 100 en defensa, 85 en ataque especial, 105 en defensa especial y 78 en velocidad. Su mejor característica es la defensa especial, aunque su defensa física también es buena. En este caso es en lo que yo decidí entrenarlo, pero bueno, ahorita lo vamos a estar viendo. En cuanto a los Ips, nosotros lo entrenamos con... bueno, es que este Blastoise lo capturé en una incursión, me salió ahí super random. Entonces, al ver que era el... pues sí, me salió perfecto y con la habilidad oculta. Ya nada más los dos Ips que le faltaban se los puse con el hiper... bueno, con el super entrenamiento, creo que se llama, en inglés es Hyper Trainer. ¿Qué es lo que hace? Justamente aquí donde estamos parados en el mapa es la Torre Batalla y aquí hay un sujeto que cuando tus Pokémon están en nivel 100, a cambio de las chapas plateadas o doradas, te puedes subir todas las características que te faltan al máximo. Entonces, es una buena manera de conservar Pokémon padres, porque era lo que les decía, a mí me salió con la habilidad oculta que se llama Rindish. Entonces, este... pues sí, por eso me lo quedé. Y bueno, hablando sobre lo de los Ips, bueno, como ya vieron, este Pokémon en cuanto a los Ips tiene 6 por el super entrenamiento. Pero, en cuanto a los Ips, nosotros le repartimos los puntos de esfuerzo en su defensa física y en su defensa especial, ya que este Pokémon, aunque es la variante Gigantamax, no lo estoy ocupando principalmente para atacar, sino para aguantar y estar mermando poco a poco al rival con su ataque de agua, que es muy, muy, este... ¿cómo se llama? Pues sí, es bastante útil, amigos, ya que es como el de Charizard, que lo que hace... bueno, el de Charizard es de tipo fuego, el de Blastoise es de tipo agua y el de Vinazor es de tipo planta. Pero cada turno te está bajando un poco de salud. Entonces, este... eso es muy bueno para los... para estar... pues sí, jodiendo al equipo rival. El ataque se llama Giga Cañonazo. Pero bueno, vamos a lo que sería el Moveset. Como este es una variante especial... bueno, como este Pokémon está entrenado en defensas, nada más que en la... en cuanto a su naturaleza, le puse la de que es Impish. Y esto que nos va a hacer, nos va a dar más defensa especial y menos ataque. Entonces, este Pokémon está hecho para la variante especial. Le... Blastoise no tiene muchísimas... ¿cómo decirlo? Sí, no tiene muchísima variedad de ataques. Pero, pues sí, ahora sí que sí podemos armar algo bastante bueno con él. Como primer ataque vamos a poner... escaldar, que es el que está hasta abajo. Este ataque se lo pongo principalmente porque es de estado. Digo, de stab. Recuérdense que los ataques de stab son los que son de su mismo tipo. Entonces, pegan más fuerte. Por ejemplo, esta tiene potencia de 80, ¿no? Escaldar. Si... como él es de tipo agua, va a pegar con un 50% más. Entonces, ¿cuánto sería? La mitad de 80 son 40 y 80 más 40 son... 8, 9, 10, 11, son 120. Entonces, sí pega bastante fuerte con ese ataque. Obviamente, una Hidrobomba pega más fuerte, pero tiene chance de fallar. Como segundo movimiento, yo decidí ponerle Rayo Hielo para cobertura de tipos. Pues ya que él es débil al tipo planta. Y con el tipo hielo nos podemos cubrir de ese tipo de cosas bastante bien. El siguiente movimiento va a ser Aurasfera. Creo que se llama en español este ataque. Es de tipo lucha. Igual nada más es para cubrirnos de todo lo que sea débil para el tipo lucha. Y también para tener cobertura de tipos en todo el equipo. Entonces, en este equipo no llevo a nadie de tipo peleador. Y Blastoise tiene esa función prácticamente. Y el otro ataque que le podemos meter es Pulso Dragón. Que miren, me acabo de dar cuenta que pega con 85. No sé por qué le subieron 5 más de daño en esta generación. No lo había notado, la verdad. Pero pues es un movimiento igual para cobertura de tipos. Casi no llevo tipos Dragón en mis equipos. A veces es raro que los meta. Pero sí me gusta llevar ataques de tipo Dragón. Precisamente para poder vencer a esos Pokémon. Bueno, ¿qué otras variantes podemos encontrar en Blastoise? La variante física puede llevar ataques como Aquajet. Que es muy bueno, ya que es ataque de prioridad. Puede llevar... Ay, se me olvidó. Giro rápido. Es un movimiento que lo que hace es que quita las trampas rocas. Quita todas las cosas que estén ahí jodiendo en el campo. Blastoise las va a quitar con ese movimiento. Puede aprender ataques como Triturar. Que también es muy bueno. Es de tipo siniestro. Y también puede llegar a aprender... Me parece, creo que puede... Así por MT puede aprender Cascada. Pero no estoy seguro. Sí, sí puede aprender Cascada. Y quiero ver si puede aprender el Martillazo. Pero ese sí no creo, la verdad. No. Y Droariete ese también es muy bueno. Entonces sí, miren. Con los ataques que hay en esta generación. Sí puede hacer una variante muy buena. También puede aprender Girobola. Que es de tipo acero. Y ataques de tipo lucha como... Bueno, especial. Sería Onda Certera. O el que trae ahorita que es Esfera Oral. También puede aprender Terremoto de su lado físico. Y puede aprender Tumba Rocas. En general, la variante física creo que tiene más... Ahora sí que más Moveset. Más movilidad para el Moveset. Porque también puede aprender a Luz de tipo Hielo. Y pues sería prácticamente lo mismo, pero físico. Entonces ahora sí que como ya les había dicho. Yo se los dejo a su disposición. Este Pokémon es la variante física. Porque le pusimos la naturaleza Impish. Bueno, se me olvidó hablar sobre las ventajas y desventajas de tipos. Pero pues creo que eso ya está por demás, ¿no? Porque pues ya he hablado de otros Pokémon tipo Agua. Igual les digo las debilidades. De quién tenemos que protegernos. Del tipo Eléctrico y del tipo Planta. La habilidad que va a llevar este Pokémon se llama Rindish. Que en español se llama... Ya se me olvidó, amigos. Ah, Cura Lluvia. Es la habilidad oculta. Esto hace que cuando está lloviendo. Se le recuperen puntos de salud cada turno. Entonces... Es una buena habilidad. La verdad, pues es lo que les digo. Todo, todo, todo. Todo lo que sea menos la habilidad que traen de cajón. Es mejor. Porque pues sí, sí están muy chafas todas las habilidades que traen los iniciales. Y... Bueno, como objeto equipado. Yo escogí Choice Specs. Esto es las gafas elegidas. Esto nos va a subir el ataque especial. Simple y sencillamente es para ayudarle un poco a Blastoise a atacar. Aunque si nos preocupa más el lado de la defensa especial. También podríamos equiparle el chaleco a salto. Que lo que hace es que no nos permite usar ataques de estado. Pero le sube muchísimo la defensa especial. También he visto variantes que llevan banda focus. Vaya Sidra. No sé, en general. El objeto también va a depender mucho de lo que ustedes quieran en un equipo. Igual yo creo que voy a preparar en estos días. Un videíto de cómo... De qué es lo que hacen los objetos más usados en el competitivo, amigos. Bueno, la otra habilidad de Blastoise se llama Torrente. Que es la que traen todos los iniciales de tipo agua. Esto lo único que hace es aumentar la potencia de los movimientos de tipo agua del poseedor. Cuando la salud está igual o por debajo de un tercio de sus puntos de salud máximos. Entonces, solo potencia los movimientos tipo de agua. Por eso esas habilidades no me gustan. La verdad. Y bueno, vamos a tener que hablar de counters. ¿Quiénes son los counters que nos van a fregar a Blastoise? Pues principalmente Pokémon de tipo planta o tipo eléctrico. Ya sea Jolteon, ya sea este... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, Binazor pues sí sí nos puede hacer moscas. Charizard con rayo solar también nos puede hacer garras muy feo. Pero bueno, Blastoise sí le puede aguantar a Charizard. Binazor quizá no. ¿Quién más nos puede nerfear? Wismicoth, aunque pues es muy débil. Pero es de tipo planta y también nos puede hacer pedazos. Este Pokémon es muy bueno contra Tyranitar, por ejemplo. Aegislash tiene... Si sale Blastoise tiene mucho para bostearse. Ya que nosotros no tenemos algo con que matarlo rápido. Y él va a estar aguantando y se va a estar bosteando. Entonces también hay que tener cuidado de ese Pokémon. Otros Pokémon bastante usados podría ser Dragapult si trae Thunder. Gudra, todos los tipos dragón. Bueno, la gran mayoría pueden aprender Thunder o Thunderbolt. Que son ataques de tipo eléctrico pero del lado especial. Principalmente hay que cuidarnos más del lado físico. Y en esta nueva actualización creo que... Bueno, no creo. Sí, entra un Pokémon que se llama Luxray. Que le pusieron una habilidad oculta bastante buena. También estaremos hablando de él en el canal. Pero pues sí, es de los que más me han jodido a mí. Blastoise en lo personal. Y pues bueno amigos, sin más que decir. Nos estamos viendo la siguiente semana en este su canal. El canal Petauro, el canal de los videojuegos. Hasta la próxima amigos. Chau 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 chau. Y ya.